¿Se da cuenta? La gente viene hasta la puerta del programa a decirnos que le gusta arrancar con humor la mañana. ¿Cómo le va? Un abrazo. Buen día, buen día. Buen día, jefe. ¿Cómo anda, amigo? Lo veo venir contento. Ya, ya, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Va a laburar? A laburar. A laburar. ¿De qué se venía riendo? ¿De nosotros o no? Sí, del encuentro. Del encuentro, dijo. Eh, vio, acá. Adiós, niña. Suerte. ¿Cómo anda eso? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿dónde va, señora? ¿Va a trabajar? ¿Está por ahí? ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Con cuánto tiene cargada la sube? Más o menos, estamos haciendo una encuesta. En este momento le cargué 50 pesos. Ah, bien. Usted es de la que cargan. Vio que hay gente que le va cargando la puchita y después siempre le falta. Y otros que le cargan ya para tener para siempre. Bueno, señora, que tengan buen día. Nuestros amigos paseadores de perros, justamente. Mirá, allá están los dos juntos. Mirá, la señora contenta. Una señorita que nos había prometido algo y nunca cumplió, ¿no? Una señorita que había prometido y nunca cumplió. ¿Qué pasa? Por Dios, ¿cómo le va, niña? ¿Cómo anda? Oye. Estábamos esperando. Nos dijiste que ibas a venir. ¿Con qué era? ¿Bizcochito? ¿Qué era? ¿Y se complicó? Por ahora seguimos esperando. Algo, prometí algo así que puedas traer a tu casa a esta hora. No sé, me fijo, te sorprendo. Dale. Sorpresa. Dale. Bien, me gusta. Para que podamos analizarlas, verlas, charlar sobre ellas, está el señor Eduardo Alar. A ver, ahí está. ¿Cómo le va, Edu? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo? Epa, qué mala onda. No, pero... ¿Qué te recuerda a Tevez en el Monumental? Un poquito con más ganas, a ver, Edu. No, no, porque además, nada, hasta ahí estamos. Hasta ahí está. Chicken Little, parece. Te tenés miedo a la... Es verdad, es Chicken Little. Edu. ¿Sí? Mejorá la onda, bro, en serio te lo digo. Mejorá la onda. Y vos, el día que vos seas más amable con nosotros antes de las tapas, nosotros vamos a ser más amables con vos después de las tapas. Pensalo. La señorita Laura Rodríguez, psicóloga. Cada vez hay menos resistencia al análisis. En la sociedad se ve esto que está diciendo ella, ¿no? Bien. Es más natural. Una media luna. Una media luna. Bien. Carestía, es media luna con ascendente en Sacramento, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Me di cuenta. Y tiene, ¿no? ¿Se dio cuenta de qué? Se dio cuenta porque... Se dio cuenta, sí, pero percibo el aura yo. ¿Y cómo se come también? ¿Dice algo? Eh, podríamos... No sé. Que justo tiene que ver con este tipo de facturas, que tienen que ver con el amor, precisamente. Mirá, la carta factural, la media luna, está asociada al amor. Es como la carta del amor, ¿no? Un viejo amor o uno nuevo, quizás uno que vuelve, le va a traer tensión a su vida. ¿Cómo está en el tema del amor? ¿Está tensionada? Estoy tensionada y enamorada, las dos cosas a la verdad. Tienen que hacer terapia de pareja. Úsela en su favor. Si los astros se alinean, va a poder experimentar la poligamia que tanto viene deseando. Eso me interesa. ¿Le interesa la poligamia? Me interesa. Mirá, papi, con festecha. Mirá, mirá, todo el control como loco. Hay que ver qué dice su tensionovio, ¿no? Que en este momento nos está viendo, me parece. Ah, bien. Todos, muéstrense todos, que nos va a venir a caer la trompada a él primero. Mirá cómo se esconden todos. Muy bien. De hecho, te quería, pero ahora te va a dejar de querer. ¿Terapia de pareja realizás, digo, como terapeuta? Sí, lo que sí me gustaría desterrar un concepto erróneo en la sociedad es que la gente cree que cuando va al terapeuta es para arreglarse, digamos. Para arreglarse. Y no siempre pasa eso. Quizás también a lo que ayuda es a separarse. A separarse. ¿Puede haber una crisis de identidad? ¿Qué explicación psicológica podría encontrar? Papini, eso es lo que pasó, Papini. ¿Eso parece un brote psicótico? No, 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 no.